Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca obtuvieron el segundo y tercer lugar, esto en el concurso Hitos del Morelos, que fue convocado por el Colegio de Arquitectos en Cuernavaca. El estudiante Oscar Nohún Hernández dijo que esta premiación los motiva a seguir concursando para seguir creciendo como profesionistas. Nos sentimos muy contentos, pues no fue un esfuerzo de un día, sino ha sido también esa trayectoria que desde primer semestre, que la primera punto y línea y coma que te enseñan en cuanto a diseño, y ha sido un proceso en el cual ahora ya se ve un poco el resultado o el reflejo de algunas personas que nos han apoyado, quizás enseñando un poco, quizás enseñando esto, quizás enseñándonos lo otro. Por su parte, Daniel Gaitán Borges, director de la Facultad de Arquitectura CU de la UAPCO, manifestó que con esta participación la unidad académica demuestra la capacidad que tiene en el desarrollo urbano. Para nosotros es importante poder tener esa participación, poder demostrarle a la juventud, poder demostrarle a los propios alumnos que cuando se puede, cuando se quiere, se puede. Son alumnos de séptimo semestre de la materia de diseño urbano, ahí acompañados con su profesor de la asignatura, el maestro Edmundo Morales Ramos. A nivel nacional, pues consiguieron el segundo y tercer lugar en el proyecto de la Rotonda La Luna. Nuestro reconocimiento a esos estudiantes universitarios de la UAPCO, sin duda, gran ejemplo para futuras generaciones. Bien.